Muy buenos días, gracias por asistir a esta reunión. Tenemos la comisión número 12 de Administración y Gobernación. Nos contamos en las medidas, pero va a pasar esta fecha a quien no la fundirá como secretaria a la legisladora B. Buenos días, gracias. Buenos días, compañeros. Empezamos con la lista de asistencia con Mariana Galán Gutiérrez. Presente. Miriam Guadalupe González González, María Gustavo de Jesús Navarro González. Dos más de Carmen Arrozco González. Verte Lénez y Márcio Martínez, presente. María Constitucción, ¿con la conclusión? Presente. María Carmen Gallego de la Bora. Presente. Uy, pero si es común. Estamos cuatro de siete, exactamente. Presente, le pongo que estamos cuatro de los siete integrantes de la comisión. Pasamos al siguiente. Al bien con el unidad. ¿Ah? Al bien con el unidad. Ya. Gracias. ¿La unidad? La unidad. ¿La unidad? La unidad. ¿La unidad? No. Ah. Ya, aquí. Aquí, aquí, sí, sí. Aquí lo�es. ¿Puedo hacer? Aquí están más allá, cerca. Ah, bueno. Me dijo el presidente, que se acaba de integrar, la secretaria de Derecho y Comisión. De paso. Muchas gracias. Yo tengo una que... Gracias. 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 La caminar es carísimo. No, en la O362 O qué hay? Sino la saben manejar y serán a los villanos. No, y están en malas condiciones. Se gasta exageradamente gasolina. 5 años y 26 años La de Don Miguel Yo creo que son vehículos demasiado gastones ya anticuados como para dejarlo para transporte y estar en movimiento yo creo que es un vehículo demasiado porque si lo vendemos nos va mejor y compramos un vehículo que tiene para el chico ¿Pero no les da que la gente se va a hacer? Ya nos dejo hoy ¿Pero tú también van a ser caros chiquitos? No, no, no Pero me da que la gente se va a hacer ¿De lasging de tonos? No, eso es un medicamento De la Nissan, con las de transporte personal de las mujeres Son de motor pequeño y son económicos, son austeras A ver, yo no más Una pregunta que te tengo, Adriana. ¿Para cuándo vamos a hacer la subasta? Es alburque. Ya con todos los carreros que teníamos, yo creo que primero hay que hacer la subasta, ver cuántos tenemos, si van a terminar esa camioneta, y a ver lo que les hacemos a comprar, si les acabamos de comprar a los muchachos, pero lo que sí estamos haciendo es la subasta. ¿Para cuándo? ¿Quién te ponemos que te ayude? ¿O quién lo hace? Porque si no, esto no va a funcionar así, saca, 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 saca. Sí, y se están desmantelando, ¿eh? Ya les han quitado por eso, pero cada vez les quitan las cosas y era lo que no querían. Sí, pero es que bueno, no les vamos a hablar, pero porque desde que se instaló, dijimos que tenía que ser luego, luego, para que no le pasara lo que le está pasando. Tuvimos, bueno, tuvimos muchos problemas para los avalúos, finalmente ya nosotros lo hicieron, lo hicieron muy bajo, y nosotros consideramos que era un avalúo bastante bajo. Entonces, hablamos con las ciencias creencias, que es el que nos ha sido favorito de los avalúos, y ya no lo hicimos. A la hora de la movilización, que nosotros volvimos a levantar, encontramos ciertos errores en el avalúo, y entonces otra vez lo regresamos. El día de hoy, el día de hoy, es una persona que está más muy desinplicada en la subasta, y que está interesada en explicar todo lo que ya lo termina sin ahorita la leyenda, con el desespero y con el síndico, para que ellos se validen si hacen la compra de ellos. Pero el acuerdo decía, pero el acuerdo decía, lo que pasa es, subasta, somos dos empresarios de este sistema. Yo sé que sí, pero se puede dar el proceso, exactamente, cambiar el proceso. Pero primero ver si es, si estamos dentro de la ley. Sí, el día de hoy, el tesorero, ayer, con el síndico, le dijo que mientras no hubiera nada publicado, que pudiéramos, podíamos cambiar el acuerdo. Pero eso, hasta que no veamos el señor, y si no, la convocatoria ya saldría de la semana. Porque ya tenemos horas todos listas. Quieres decir que hay dos vertientes. Lo que dice ella, a mí se vería, bueno, si hay una persona interesada, eso nos favoría muchísimo tiempo y nos quitamos los dos. O sea, esto a nosotros, en nuestras necesidades, sería algo mejor. Y si cumple, y si no hay ningún problema, claro, no se tome. ¿Para que sea? ¿Para que sea? ¿Para que sea? ¿Para que sea? Sí, por eso yo hablé al diálogo en el físico y hablé con el tesorero. Los dos hablé, finalmente dijeron que ya se van a entrevistar, ellos son los que van a dar diario. No solamente tuvieron que mediar. Yo muy de acuerdo con lo que mencioné, o sea, sería un proceso mucho más rápido, más de fielo, y a lo mejor más efectivo. No más, no recuerdo si fue un acuerdo de ayuntamiento o fuera de acuerdo de comisión. Fue solamente de comisión, ¿verdad? Porque si fue siempre en la acción de... No, pero se iba a descartar la acción. Se acercó, se iba a descartar, pero no se subió al público, ¿por qué no? Porque no nos veníamos la deuda. Entonces es mucho más sencillo... Sí, nada más... Pero no, ahorita creo que hay que pensar en eso, que nada más estoy mirando en qué va la situación. Se cruzó a las vacaciones del licenciado que nos hizo el avalúo. Hubo unos errores en la hora de hacer el dictamen. ¿Esto puede ser? Fueron los errores. Sí, no, yo ahora lo tenía intención de hacerlo desde enero. Que hace muchos meses. Pero ahora mismo... No, lo que nos ha pasado de enero para acá, que se hayan agregado vehículos. Pero además, que haya agregado vehículos para la ciudad. Oiga, comentarle. Usted dice que se tiene la inversión de la Suburban, volviendo al tema, para el proyecto deportivo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los tratados serían locales o si son fuera de la ciudad? Son fuera de la ciudad. ¿Hay un dictamen? Donde digan que la de la ciudad va a la Descurrurro? Sí. ¿Aquí viene un documento? No, no viene ahí, pero tenemos nosotros en el... ¿Aquí viene un documento? ¿Aquí viene un documento? Es un documento, es un documento. Pero no sé cuándo se da. No sé cuándo se da. Pues es una que nos la explicó la... Cuando la pasan a disposición, la... Es de, yo a mí sí vería que es más conveniente si rentar algo para que se trasladen o pagar a la familia de ida y vuelta porque esa es un grupo que gasta mucho y mucho y mucho y mucho ¿Usted es vecina? ¿Eh? ¿Es la de don Miguel? ¿Es la de la de la de la de Don Miguel? Hay que recetar el señorita más sobre el cual no ¿Cuánto? Y si es que a mí mira porque también si no No, es que también aprietas a la gente que manda a la sociedad ¿No? No más que también no me caen cargunte y no me va a suceder sin seguridad en gasolina De hecho como estaban carentes de vehículos para llevar a su jefe nosotros en patrimonio se los trazamos en calidad de corazón mientras salía la puerta que tienen emergencia o sea, no tienen ni cuenta No saben si no han interesado Por eso, pero que nos den una mitácula de cuánto ha sacado de gasolina ¿Cuánto ha sacado de gasolina? ¿Hacia dónde ha ido y el gasto de gasolina? Sí, claro Yo sé lo que nos hace saber para determinar si realmente la dejamos o si la dejamos en la subasta Y yo creo que ahorita podemos autorizar en dado caso que se pudieran también la subasta esa gente porque la aplicación es y yo también le daría hasta la humildad ¿Eso ya lo haríamos utilizando? Claro ¿Por qué la agarró Pablo de seguridad? La agarró Pablo ¿Eh? Por eso Por seguridad porque también son muy gastronómicas las hormigas Entonces preguntarles así hay que porque la vez de seguridad se preguntar si la están usando ¿La agarró? Sí ¿En el oro? No, en seguridad no Ya la tienen ya no tenéis ya las vieron que bajan incluso en su inventario Hay que la persona a nuestra disposición ¿No? Y nosotros se la pasamos prestada a a a a No, no, no esa no La brindada Ah, la brindada está para la subasta ¿Ese es? ¿Se puede apuntar? Sí La brindada Bueno, no sé si es bueno Yo lo voy a dar con un caso No se ha traído la relación a la subasta Pero ¿Tengo una lineada a ver? No No ¿Por qué no quieres por la acción porque está más fácil porque no hablas Es el amante del trabajo No tenemos ninguna La gente ¿La gente está a la comunidad porque dice que si tiene una para la subasta que está aplicada y no porque hay otras indicadas Hay ¿Ustedes no están bien orientadas? Sí Las dos facturas A ver entonces ¿Usted qué quiere? Yo quiero que tome otra manera cuando usted nos diga para ver el tema que está presenta la comisión y es es viable meter una subasta lo que sí lo que dice la presidenta y yo también he sido con ella es que ya definamos qué vehículos la subasta pero vamos a esperar eso pero 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 habíamos quedado que se hacía la subasta con los es que el problema es que cuando ya los queramos les vamos a trabajar o sea si ya estaban en malas funciones entonces por eso pero imagínate que vamos a vender porque no está con esa es verdad que ella dijo que ella tuvo un problema porque si se le dio un precio muy alto y ella porque o sea ella para darle más más precio volviéndose al lado y aún así presentó algunos detalles y a favor de comentar sí pero entre más 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 pero ahorita nosotros para dar que bajan más en este momento dentro de la posición para que ya entraran dentro del bajo el bajo acaban de llegar las van a desimodos oficios para que así se van a aquí a ver yo vamos a entregar a la señora ¿cuándo ella va a estar en la esta fecía y el se van a fumar puse déjame la ya que oye que ya se van a gustar sí ya ya para todos de más a que el señor porque también hay oiga las diez y oiga las diez para que tengas aquí que algo que te apalmó es decir la suma de de lo que igual es decir para Dios antes para Dios pero tenemos otros autos para avanzar ¿verdad? este este es la que se vendió en 2017 ah ya vendí porque de hecho en 2018 esta es la valida esta es que aquí aquí están los datos de cuánto se vendió y en cuándo pero se vendió en febrero de 2018 en la primera por la viva 125 mil pesos 1 871 500 de por eso precisamente hemos estado analizando muchas cosas que la verdad no es porque no es porque no sí estamos hemos dejado de cambio porque no es posible todo esto que hemos estado viendo y por ejemplo hay una de las miliadas más que es acá la 268 de seguridad pública esa nosotros nos la habían puesto en 20 en ciencias forenses entonces dijimos la verdad pues no nos gusta eso más de alquilo la pusimos nosotros nosotros la pusimos 80 mil o sea había 20 que nos empezaron a decir mil pesos o un peso y le dije ¿sabe qué? me da me puso una pena porque no puedo no puedo presentar la verdad es así entonces me dijeron y todo eso toda esa negociación ha llevado tiempo porque cuando se nos hace vacaciones y cada que vemos algo oiga me da mucho tiempo pero otra vez porque esto está muy barato o es como lo puso así y es como lo puso asado entonces por eso se ha ido dando nuevas sexas ahora se va como regalizando el peso que establece la ciencia es el que nosotros vamos a dar o es para darnos una base nosotros esta base va a ser con puja y la puja cuesta tiene esos pesos si por ejemplo tú dices yo quiero sacarme de ochenta mil pesos ok ¿quién da más? yo lo que tiene que honrar el señor que quiera ver más es yo ochenta mil pesos entonces en base a eso entonces hay quien enseña y dice por experiencia que le dieron ellos ¿saben qué? tú cuál quieres y cuál quieres y cuál quieres yo los compro todos ya lo cumplo y vámonos entonces no nos conviene tampoco como yo estamos buscando todas las estrategias para ver de la mejor manera ahora la intención con este señor que la quita es decir ¿saben qué? esto es nuestra propuesta aquí está ya hablada la presencia de la presencia si usted aumente los datos y de acuerdo a lo que le siente el tesorero o en este caso el cíntico aumente el estanto y no podemos nos comentaron nos comentaron nos comentaron que para poder realizar los subastos de delitos oficiales de clínicas se requiere es forzadamente un avalmo el avalmo anteriormente no lo había realizado el ingeniero Pedro de Galicia él fue que no lo había realizado pero por recomendaciones de sindicato no nos dijeron que pudiéramos en esta ocasión a ciencias forenses porque el avalmo iba a ser gratuito pero al revisarlo la verdad es que los costos de los delitos estaban pues no dos mil en cuanto tiempo en cuanto tiempo Pedro no se va a valorar capaz dentro del costo que se acarra más de pasos en la celebración la verdad es que no ya ese es acá a ver yo quiero sugerir cada vez que tenemos presión que salen más vehículos para la subasta entonces ¿por qué no trabajamos con lo que ya tenemos? es el hecho como estamos esperando a que se están dormiendo más son ya llano o sea hay que ir a provecho que están dadas de baja para acabar conmigo claro de hecho el listado que se tiene que se realizó es el listado final si se han dado de baja más vehículos efectivamente TACIA me ha estado ha estado haciendo llegar a patrimonio bajas de más vehículos no se han incluido eso se tiene en una propia parte para que la siguiente suerte podamos sacar eso pero esto ya queda el definitivo es el último avalú más que eso si nos autorizan incluirnos aunque no se te haga el central no no este yo creo que es un problema la prueba va a pasar que mientras están dando su café y como ya no es de nadie como ya no estamos ya no tenemos la posesión por eso sí bueno pero ya por eso los desmantemos ya no hay un responsable entonces sí necesitamos que estos estamos abandonando que saben detalles de que sí y no nada más para el ayuntamiento pero ¿qué es lo que les falta el retrovisor que sí tenía? ¿qué les falta el este filtro y que les falta la motorita que sí tenía? ¿observen? tenemos fotos y está mi pregunta dentro de este aparte de esos carros viene todo lo de liberos ¿por qué este liberos? perdón ¿lo de tanque de abril? no todos los tractores todos los tractores y todo eso y también los mismos rebajos para los administradores tractores no 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 tiene una otra maquina regresada pero son los datos que nos ha pasado se refieren a los tractores podadores podadores hay eso se va a hacer ese viaje había había mucho partido y había había ya no no si por eso les presentaron esta no ¿qué va a la subasta? ¿qué va a la subasta? claro ya eso no se va a la subasta eso no se va a la subasta pipas y motos motos con de esas contenedores de vacuna ¿pero eso lo actualizamos aquí? sí son todos los tractores 39 nada más con todos los parques las cargas compactadoras y los parques ¿y para cuándo podría ser esa subasta? si no nos haces un esfuerzo con ese señor que compre todo el parquete la subasta ya la tenemos para 20 minutos ¿pero qué fecha? ya sería cuestión de forma de contar con ustedes si no se va a hacer una vez yo digo ¿cuál es que se me puede impulsar? ¿cuál es que se me puede descargar? ¿y los camisas? si el subasta va a ser un paquete como alcalde si el señor no es un paquete de un parque ya no ya ¿ya la fecha? el segundo punto es la chica ¿cuál es la chica? ¿quién pasa si me puede agarrar a la jefe? ¿pues a las chicas? ¿cuál es la chica? ¿por qué no? ¿cuál es la chica? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? el señor el señor se puede además que no, hay una chica ¿por qué no? ¿por qué no? si no se puede hay una chica en dos días el diatal ya está todo entonces en ese punto en vez de la otra hay que ver la otra 7 vamos a hacer las cuáles vamos a hacer las cuáles este punto sí se va a ver tenemos programada no está aquí, pero vamos a poner un acuerdo de que si y eso sí es para la gente si no se hace la venta en paquete el día de mañana entonces se hace el supuesto, o sea en el mismo acuerdo pero ya ponemos fecha el día de mañana sería tenemos programada para el día 17 la publicación y en el día 24 la subasta ese es programada no, es muy rico es que cada vez no hay programada porque no sale una cosa y no sale otra entonces no sabe qué no es que de cosas hermanas ¿la chucada? no 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 puede haberlo pero un momento no se entiende aprendiendo es que yo es a los que pongo si sumamos todo eso no 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 Yo soy la doña, yo soy la doña, yo soy la doña, yo soy la doña. Yo soy la doña, yo soy la doña. Yo soy la doña. ¿No? No, no. ¿Por eso siempre nos decimos? ¿Y quién está buscando? Ah. Yo creo que... en su pato no se les acabe. No les apagan, que se te meten dos zapatos. no, pero yo por ejemplo yo tengo partes le puedo hablar y se lleva mucho está puesto es una preocupación de que no les quiten cosas, porque están quitando hasta la monturita cuando vas a tu pesadero vas y compras la monturita y le cuesta por lo menos 500 pesos si, claro la historia es sana no, 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 no es sana, es una historia es una historia con eso habíamos dicho que antes se hicieron una historia fue que nos hicieron encargar los efectivos de la ciudad que no representaba todo lo que no podamos hacer las grabaciones entonces torretas luces radios todo eso ropa ropa entonces eso nos desuvo también no podíamos lanzar si basta con ese puesto 80 mil pesos la mitad te digo algo ahí acerca de la presidenta o a la comisión que intenta que y que presione porque entonces lo único que pasa es que por porque uno no hace su trabajo retrasa lo de los demás y si no trabajamos todos juntos en la misma sincronía lo único que pasa es que los vehículos cada día se deterioran y se deprecian más y se retrasan una responsabilidad que era la subasta entonces tú te das mal porque otros no están haciendo su obligación desde el momento en que te le están entregando que ya se le va a ir de baja ellos deben de quitarle los habitamientos que no se pueden subastar entonces sí yo sí te pido que si no te haces en casa te acerques y te apoyes porque aquí así como tú estás presentando que no se ha hecho que digo responsabilidad de mi madre y tú me dices es que no se vea eso ahora sí te doy la suerte pero acércate y te apoyas que no seas tu responsabilidad porque aquí visualmente a mí no me llega lo que veo la que está mal en la mano o sea lo que queramos en una fecha y queramos que fuera rápido entonces si a ti no te están cumpliendo pide auxilio ni porque todos tenemos que trabajar en el mismo mismo y si atrás si estamos en una caballería y atrás se queda pues pide que alguien te lo regue porque si tú te detienes te detienes a todo el mundo entonces vamos trabajando todos y eso sí no lo dejen pasar y todos los directores de todas las utilidades tienen que hacer lo mismo si a ti te detienen por culpa de eso pide que a ti te lo regue porque entonces tú eres la que quieras o sea yo sé yo sé yo no sé qué decir porque no debemos molestar condiciones como ustedes no pero si no avanza sí decirlo eso sí yo creo que quiero para es que cuando la verdad por ese asunto de las adaptaciones de las comunidades de partidas sí como mucho plérico porque porque el encargado de vehículos decía que no va a hacer trabajo y nos decían bueno váyanos de partidos mañana o sea si es el encargado de vehículos de seguridad aquí le va a interesar que todo eso se recupere yo supongo que yo supongo que al de seguridad pública para poder adaptar a las patrullas fueron yo creo que hasta un mes de estar teniendo quiénes poder ir a retirar eso tuvo que ir personal de patrimonio para acompañarlos y que entre taller y patrimonio pudieran necesitar a todo pero a ver eso la presidenta no se entera pero ahora no se sabe nada si ustedes no le dicen a la presidenta la presidenta no se entera y la presidenta puede dar la orden oye qué pasó con esto por eso entonces por eso que hay que trabajar yo creo hablar con este Pedro del Galijo cuando nos cobran esto es una burla es una burla protección los precios que aparecen ahí son modificados el precio regional había vehículos que en fin impresos estaban se trató de hacer con el ingeniero Pedro del Galijo pero como por ley no lo recuerdo el reglamento protección nos pide tres presupuestos entonces nos querían cobrar los arquitectos por realizar el presupuesto para el conto nuestro exacto entonces nuestra primera clara es esta si se van a solicitar por ingenieros externos se necesita hacerles el pago de sus cotizaciones de donde va a salir el pago en la provincia ¿la de las astros también es bueno no, pero sería un poco para tratar de que se condena tenemos para sacar para sacar las mares de los que con qué dependencia nos podemos apoyar como no puedan brindar ese pago o como lo podemos mantener en la provincia con la provincia si de dos creo que uno nunca nos lo hizo llenar pero el ingeniero pedro de ganillo y no recuerdo el nombre del otro ingeniero 20 dos mil pesos por hacer el avalúo es que nosotros desconocemos qué precio ponerle a un vehículo presenta en el municipal a ver a esto iba yo yo conozco una persona que sabe de vehículos o sea que al pudo realizarlo llantas desgaste kilometraje te dice vale tanto puedo preguntarle si nos podría hacer este favor inclusive se lo pediría gratuito gratuito vale mejor no gratuito nos parece bien que aquí tenemos para y que nos firme el exacto el perito no está en el agrofín cuando se lo avaló si es un poquito de momento porque por ejemplo los valores que aparecen ahí él nos comenta que son muy altos desconocimos el poder ¿cuál? ¿pero no lo vas a decir así o no? no en el de nosotros a ver te voy a decir el sorteo de este momento que si no se quiere son los que están presentando no y si les presentamos no pasamos el de nosotros ¿el de nosotros? ¿el de nosotros? no el perito de Ciencias Forenses nos dejaron a la luz en el mil pesos del bello entonces nosotros él nos comenta ¿pueden ustedes modificar las cantidades? porque a los dos dijimos que era muy mal y yo se los firmo modificamos las cantidades la verdad teniendo fotografías de películas checando las guapas anteriores para darnos una idea ¿se presenta el segundo es muy alto? y él dice claro pero los que están en el milagro es muy alto yo se los firmo ese 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 mismo yo te los firmo pero para mi vez están muy altos porque ellos cuando ya dan un vehículo completamente de barco es como chatarles como si ya estuvieran en un de fuerza de y por eso tienen un valor ese valor que les está poniendo es el de de fuerza él no puede poner un valor oficial de un vehículo como si estuvieras hablando todo eso obedeció a que seguimos la sugerencia de sindicatura para que no 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 entonces hemos tenido esta mejor la seguridad de que yo he yo he sido resolutiva y a mí me gusta resolver y no ser líder más que dirigirme a mis mismas millones para resolver las cosas pero la verdad esto ha sido un efecto es verdadero tratamos a retratar y nos atoran volvemos a retratar y nos volvemos a atorarse cuando el disco no va con otra si si se consigue una persona que necesita apoyar con los valores de los películas sin programas ya la forma del perito de ciencias forenses que estaban a mi disposición para que los tienen abajo pero necesitamos saber o sea ? o sea aunque me interesa comprar todo pero así como está o un 100 km tenemos camiones que tienen jardinería así como está árboles a la luz no tienen un camión el motor en verde no tienen jardinería a ver, ya que sea todo el proceso no, entonces que también no, no yo lo digo que no hay reimposición que todo lo que ocurre ya no hay que estar en buen estado de jardinería solamente en el saludo 20, 14, 18, 18 no los pago o sea, observados que lo venden el margen de 30, 14, 15, 15 el margen de 30, 14, 15 el margen de 30, 15 si me da claro que usted dice que no los dicen aquí en Campesica ya encontró un barbador que no lo va a aceptar ah, excelente que va a hablar con él pero que él casi está haciendo un barbador que le dice oye acá tiene dinero y lo hace de grande y se dedica a eso a comprar y vender tarso si es que tiene un barbador que le dice se llama Oscar y dice pues antes les pida el beneficio de comprar un pay lo que le den la oportunidad de comprar un pay lo que le den la oportunidad de comprar un pay son de vehículos donde lo hubiera checar o de información sí más que primero le va a preguntar claro alguien le llame es mío pero él tiene ese contacto entonces le va a llamar a ver si le interesa y otra le dice si le interesa si le interesa no si quedamos de acuerdo puede que el sector hace para que nos haga la propuesta si exacto que vaya y haga la propuesta y ya a lo mejor para ya no pierder más tiempo exactamente que viene aquí en el pueblo de comisión que se va a tratar con una persona si es conveniente se vende el paquete y si no es conveniente se va a su basta claro y también hay que recordar que la su basta no todo se va a vender no y vamos a caer exacto en lo mismo por eso hay vehículos tipo jardín por eso pero después ¿eh? entonces si ya no vas como a su y si ya digo que ya se va debido a ver porque uno no puede bueno porque el que te va a pasar no iré pero si no pero si este al final el otro que es incluso si lo de en la chaca si pero ya recuperaste la mayor que perdí yo estoy en la mejor cuando se resolvió muy bien o si en la chaca en la chaca anterior los vehículos que no se vendían en la primera época se hizo una segunda cuja en los cuales se aumentaron coches ajá y ya se bajaron los precios y se vendieron todos la verdad sí se vendieron todos uno y uno y uno se vendieron sí el otro muy alborado pero también esos son vehículos que tienen pues para no sé un año se van a ir a un reforzito al taller no sé no sé si no se van a hacer unas plantitas se van se van a hacer un año pero ayer se los compran hay un camino es un morderos precioso que podemos usar de disinción ¿eh? en 270 estamos en el que no es mecánica que ya no funciona ¿eh? en el que está uno para el museo ¿cuántas? a ver ok para el museo ¿dónde está el museo? ¿dónde está el museo? ¿dónde está el museo? ¿dónde está el museo? no, entonces pues vamos sí nos da una porque no se ha miedo de ponerlo hasta en un parque que se le mantenga un tanto común eso es Gracias. 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 ¿Para qué se definirá igual? ¿En el nuevo? ¿En el nuevo? ¿En el nuevo? ¿De verdad? ¿Qué? Si no hay... Si no está... Bueno, eso también es medio de tu opinión. Si no hay un hogar con... Que esté cerrado... Sí, o sea, si el camión se queda en un lugar público, pero así... Si... No, 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 no... No, no... No, no, no... No, no... Ya les estaremos un chico y pronto. Bueno, no, no... ¿Este? No. Exacto. Este es el que se está ahí con los... No se pasa. Ah, es el que se está ahí con los... No se pasa. Si está ahí con los... No se puede hacer más fácil. Si no se pasa. Bueno. Gracias. Gracias. ¿Es el que se está ahí con los... ¿Es el que se está ahí con los... No? ¿Es el que se está ahí con los... ¿Es el que se está...? Que se está ahí con los... ¿Es el que se está ahí con el puerto? ¿Es el que se está ahí con los... Bueno, entonces, como se comentó, que es un punto de acuerdo. Es que va a ir un alador para revisarlos. Y ya teniéndolos, pues ya los sumatreses son a las fechas de los 3, para definir la fecha de los 2. ¿Estás bien? y entonces la segunda no la segunda si van a quedar no le llaman la pasada pero no le cuidas pues es que si se me fait pero bueno ya lo podremos con su decisión si alguien no va a estar con las condiciones para la segunda pero si va a ser el primer por el que está con lo mismo que no teníamos no, pero por una vez está todo aquí bueno, lo de la curva lo volvemos lo voy a decir que la estén usando como que están haciendo ahorita ya estaban pero que si nos ha dado una mitáfora de acuerdo se está pasando sí, porque lo voy a traer y cuáles son las herramientas que no las muevan aquí aquí para ir a para ir a Rosita no, no es exclusivamente las mueves para llevar a los deportistas o para la cara los mueves en los carros es nada más entonces se gasta fácil unos dos mil por encima no, no por tanto por tanto es que las camionecitas turísticas Toyota que son de mejor como la mía que lo pone aquí eh la andan jugando como si no hay que existiría entonces es mucho menos que la de la colina que la de la casa a un mía que la acción yo como un punto de abogado si puedo hacerlo no ah es un título lo que se hace perdón lo que se hace es que la persona se lleva a cabo tenemos un vehículo se llevará a cabo se llevará a cabo la siguiente comisión porque está en el programa se presenta ya que es una patrulla entonces queríamos checar si en esta misma comisión nos podrán actualizar la baja del programa de se presenta a 470 y que aquí mismo se reasegne y a su vez la unidad es un punto es un punto ¿a dónde? ¿cuál es la propuesta? pues 290 190 Gracias. Gracias. ¿Qué vehículo es? Pero ellos se pueden acarar a que los estrellas. Es muy fuerte que los estrellas porque no están solucionados. Ah, no se los resalen. No se los resalen. Los voy a acercar a que los estrellas se llaman en un vehículo que les pasamos de integridad de la carretera. Bueno, te voy a decir una cosa. Y mi vehículo lo voy a quedar a la carretera. O sea, se toca de repente. No, no, para premios. No, o sea, eso. Sólo de repente el que no va a negar no te deja tirado. Siete, ocho, 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 ocho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién está de acuerdo en que se recibe esta camioneta a inspección a reglamentos o ordenados? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. es que no puede ser porque luego a la hora nos meten como gente porque no supo a comisión y nosotros como gente no supo gracias por desvanecer el oro es un punto mío porque a mi me llevó ayer yo estaba aquí a las 6 de la tarde y me llevó este oficio el día 6 pero apenas seguía recogido yo apenas seguía de mis papeles es que el chavito que se cayó el día de desfile la doctora Elia me hacía un oficio pidiéndome cómo podemos apoyar eso es, no suplente pasaron casi muchas gracias no suplente, lo más que como yo lo recibí yo ayer, pues a mis pendientes se lo mandé chiquita para que lo lleguen en puntos baños hoy el problema no es en puntos baños el problema es que en condiciones si en la que un padre ya no está esperando no, no, bien ser la administración entonces dejamos la administración bien, pero si nos lo he dado no solamente en puntos baños no, lo de hecho vamos a decir definir criterios para el armado de expediente de presiones presentar la propuesta de formato para la expediente de presiones y un expediente de presiones yo creo que desde la lista se van a tener tres puntos baños yo lo prefiero como la próxima semana que hay que regresar yo creo que desde la lista se van a tener tres puntos baños lo único que va a pasar con la semana como ya no está esperando el padre pues esperamos con la siguiente pregunta si, o que ya hacemos otra o que ya no lo escuchaba o que ya no lo escuchaba yo creo que si lo lejaba es que si, 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 va a tardar poco menos 45 minutos entonces lo que yo escuché en favor de tu primera vez o aplicar una nueva vez en la próxima semana o hacer una próxima semana como tú le dijimos o la mañana o la mañana yo mañana tengo mucho ya estamos a ya mañana o la próxima semana ¿Pero no son puntos que tienen que subir a la sesión y a la sesión? No, no. ¿Los preguntas estarían? Bueno. Perfecto, entonces llegamos con el siguiente punto, que es el punto varios. Tenemos un punto de las propuestas varios. Y los varios que hay pendientes los sacamos por la sesión. Y punto número 6, la insular. ¿Quiere dar la presión? Sí, es que las 10 con 20 minutos se va a propulsar a la presión número 12 de administración de gobernación. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.